Bueno, en este vídeo pues vamos a ver sobre la validación de cédula ¿Qué tenemos que primero hacer? Primero tenemos que pensar lo que vamos a hacer Primero tenemos que analizar qué es lo que el usuario podría hacer y por ende el programa pasaría de la cédula y bueno estaría mal Lo primero es que al momento de ingresar ya sea una tecla, un carácter extraño no permitido o ya sea una P o un punto, lo hace pasar Entonces eso tenemos que nosotros validar en sí porque solo vamos a chequear números Y lo otro es el tamaño Acuérdense, en mi país, en Ecuador, una cédula está conformada por 10 dígitos No sé yo la verdad en otros países cuántos dígitos tendrá su DNI también conocido o su documento de identidad que es el que nos permite a nosotros poder identificarnos Entonces muchos dirán que no se puede hacer una validación en sí mismo pero sí se puede hacer una validación mediante cédula Esto ayuda a mejorar mucho la lógica y puede servir mucho en un futuro Entonces lo primero que tenemos que hacer es pensar Es pensar y analizar Nosotros queremos que el usuario ingrese una cédula Primero, en qué tipo de variables nosotros vamos a almacenar ese valor que el usuario ingresa Podría ser un string, también lo podría ser Podría ser un char y podría ser un vector de int T y podría ser un número entero Pero no recomiendo que sea mediante un número entero Porque al momento de ingresar hay cédulas que comienzan con cero ¿Qué pasaría? Ustedes saben que no sé más más el cero a la izquierda lo borro Entonces por eso no recomiendo Un vector, podría ser un vector Pero no sé si también pasaría lo mismo Ya que, bueno creo que no Pero no lo recomiendo un vector Y entonces lo otro que podría ser Bueno, lo más recomendado en este caso sería usar de tipo char Un char Bueno, en sí estamos usando un vector Ya que más adelante vamos a ver Char es un vector Sino que se camufla Se camufla pero es un vector Entonces nosotros para eso tenemos que analizar Primero, ya hemos analizado el caso de qué tipo vamos a usar Ahora, ¿cuáles van a ser las validaciones? Hasta el momento las validaciones van a ser las siguientes Van a ser que el usuario no puede ingresar caracteres no permitidos Ya sea una palabra, una letra, un carácter extraño Ya sea un punto, un hijo bajo Cualquier, todo eso Y esto lo vamos a hacer mediante el código ASCII El código ASCII, ya les expliqué en mis videos anteriores El código ASCII, aunque ustedes no lo crean Puede servir mucho Porque nosotros podemos hacer una transformación Por ejemplo, de char Podemos saber su equivalencia mediante un NT Podemos saber por ejemplo si la M tiene una equivalencia Vamos a ver la equivalencia de M La equivalencia de M es 77 Ahora la inicial de M nombre también tiene una equivalencia Y si se dan cuenta, todo esto tiene equivalencia Mediante estos números, nosotros nos vamos a ayudar para restringir Si se dan cuenta, estos son los valores que no queremos Y estos son los que los tampoco no queremos Entonces, al momento nosotros de restringir Vamos a restringir todos los caracteres no permitidos en una célula Entonces, si se dan cuenta porque el código ASCII es muy importante Y también vamos a hacer uso de la librería stream.h La librería stream.h nos va a hacer usar Mediante una función que se llama strlink Strlink nos va a ayudar a calcular la longitud de esa cadena De esa cadena de caracteres Más adelante vamos a ver lo que son las funciones de la librería stream Pero al momento, quiero que sepan que la función strlink Lo que nos ayuda es, nos devuelve la longitud en entero ¿Qué quiere decir la longitud? Por ejemplo, si yo ingreso mi nombre y a ir Me va a dar tamaño 5 en número O sea, mi nombre tiene 5 letras Entonces, eso es lo que nos va a devolver la función strlink Entonces, ahora vamos a ponernos ya a trabajar Entonces, por eso tenemos que primero Bueno, esto primero es la estructura de C++ Dijimos que necesitamos de una variable Que se almacene en memoria Esa variable es de tipo char Entonces, para eso tenemos que nosotros declarar La variable, le vamos a dar espacio de 10 caracteres Porque acuérdense Nosotros, la cédula está conformada por 10 dígitos Si su país es de 7 dígitos Ustedes le ponen 7 En este caso, pues, mi cédula está conformada Entonces, por lógica Vamos a solo usar 10 caracteres o 10 dígitos Entonces, vamos nosotros a declarar de tipo char Entonces, le vamos a dar el nombre Le vamos a poner cédula Le vamos a poner cédula Y entre corchetes le vamos a poner 10 Entonces, hasta ahí esto está entendido No creo que no hay problema Porque ya está ahí se entiende Entonces, ahora Vamos a pedir por mensaje Le vamos a pedir a la persona que ingrese a la cédula Entonces, le ponemos aquí cédula Damos un espacio Damos un espacio para que esto no se vea así Apegado Y no se vea Bueno, esto más o menos es diseño visual Para que se vea un poco mejor Un poco más atractivo Y no se vea desordenado todo Entonces, ahora Lo que tenemos que guardar Siempre Bueno, el char se guarda de una manera diferente No hace falta ponerle la posición Solo, nomás tenemos que poner La variable como que fuera una variable normal Hasta ahí Creo que no hay problemas Y bueno, si hay problemas Pues vean los videos anteriores Y o digan en los comentarios Para yo saber En lo que he estado En lo que están fallando Para reforzar Entonces, ahora Pensemos Como ya estamos Bien, estructura repetitiva Una estructura selectiva ¿No serviría? Pues no ¿Por qué no nos serviría? Porque Nos podría ayudar Solo hacerlo una vez O sea, podemos hacerlo Pero ¿Qué pasaría si en los peores de los casos Ese carácter raro estaría A la mitad O al final del arreglo Del char Entonces ¿Qué pasaría? Pues Lo dejaría pasar Porque solo podemos validar Un espacio No podemos validar Todos los espacios Ahora ¿Por qué creen que las estructuras repetitivas Nos ayudan? Porque Esa estructura repetitiva Se va a repetir Repetir Y eso Va a ir Escalando 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 Por cada espacio O celda De nuestro Vector De este tipo De caracteres Y eso Nos va a ayudar A validar O sea Encontrar Por ejemplo Si yo estoy Abro un cajón Y lo saco ¿Qué encuentro? No encuentro Abro otro cajón Abro ¿Qué encuentro? No encuentro nada Abro otro cajón ¿Qué encuentro? Hasta que ya Encuentre Entonces Si yo encuentro Lo voy a volver Al usuario A que otra vez Ingrese A la segunda En caso Que no encuentre nada Pues se supone Que está todo correcto Y dejaría pasar Entonces Eso es lo que queremos Hacer con La estructura repetitiva Y por eso No podemos usar La estructura selectiva Aunque Si la vamos a usar Pero para hacer La validación Dentro del for Entonces Ahora Vamos a Ahora A poner la palabra Reservada For Bueno El for Entre paréntesis Le ponemos Int Y le ponemos Aquí se puede Declarar el tipo Es lo único La estructura repetitiva Que nos permite Nosotros Declarar el tipo Aquí adentro Si ustedes usan El do while Y no lo van a poder Tiene que ser antes Para poder usar Entonces Ahora Nosotros Le ponemos La palabra Reservada Perdón Le ponemos Cualquier nombre En este caso Se recomienda Poner siempre Se acostumbrada Con la i Ahora La i Aquí viene La condición Queremos que i sea menor a 10 Porque queremos Que se repita Hasta que Sea Menor O igual a 10 Entonces Le ponemos Que sea menor O igual a 10 Tenemos que También Acuérdense Tienen que Inicializar Este bloque O bueno Este parámetro Es para Inicializar Y acá Es para el incremento Entonces Yo creo que Se incremente En 1 1 Bueno Entonces Hasta ahí Estamos bien Entonces Ahora Tenemos que Ahora Hacer lo siguiente Tenemos que usar El código Aquí Podemos hacer Lo siguiente Primero Vamos a crear Una variable Que se llame Equivalencia De tipo entero Entonces Le ponemos El nombre Equivalencia Y punto y coma Nunca se ve en el punto y coma Entonces Ahora nosotros Lo que vamos a hacer Es Que cada Que cuando esté En la primera celda O sea Estén En el primer El dígito Perdón Valide O sea Lo transforme A lo que son Estos números A estos números De aquí A estos números De aquí Que lo transforme Ustedes me dirán Que esto no se puede hacer Esto se puede hacer Solo En este caso Ya que El carácter Lo que hace Sustenta Lo que son El código ASCII O sea Los caracteres Se sustentan Mediante Lo que es código ASCII Entonces Esto es permitido Se puede hacer Entonces Para eso Vamos a poner Nosotros Equivalencia Y lo vamos a poner Igual ¿A qué? Igual a qué? Igual a A lo que es cédula Así Cédula Pero En este caso Tenemos que poner Que sea Sub Y Porque Gracias a esto Vamos a recorrer Ese espacio De caracteres O sea Las células De caracteres Las vamos a recorrer Una célula Por una Por una Así Y cosa Que si la primera Este ya Un carácter Este raro O sea Que sea Una letra O otro carácter No permitido En la célula Lo devuelva Lo devuelva Otra vez A poner la célula Esto lo vamos a hacer Mediante la fusión Goto Que quiere decir Ir a Entonces Ahorita lo vamos a ver Entonces Ahora Vamos a poner Nosotros La condición Ahora si viene Una condición Porque Aquí no podemos Hacer mucho Si se dan cuenta Se haría mucho Hacerlo Durante el foro O sea Aquí ya va a venir La estructura selectiva La cual le vamos a decir Lo siguiente Si Equivalencia Equivalencia Que Equivalencia Que es lo que no queremos Lo que no queremos Son estos valores Que se ven aquí Todos estos valores Y a partir del 58 También todos estos valores Entonces ahora Es fácil Ya si ustedes hicieron La condición Está muy bien Que lo hayan hecho Entonces Para eso Ya A la vista Se logra Anotar Entonces Vamos a Nosotros A decirle Que equivalencia Tiene que ser Menor a que Menor a 48 Cosa Que si la persona Ingrese Un carácter Que sea Que su equivalencia Sea Por ejemplo Menor a 48 Que sería Sería ya Ese slash Invertido Entonces si la persona Ingresa Se la has invertido Ya no lo va No va a pasar O sea No lo va a pasar Como correcto Lo que va a dar Es un problema O sea Va a dar Lo va a volver a repetir Para que vuelva a ingresar La célula De nuevo Pero de esta vez De forma Y así lo va a tener Hasta que Le ingrese Un carácter Que caracteres Permitir Que solo son números Números del 1 Al 9 Porque El 1 De 0 Al 9 Entonces Hasta ahí Espero que se haya entendido Si la verdad Te está gustando este video Por favor Suscríbete a mi canal Ya que eso me ayudará Me ayuda demasiado Para yo seguir haciendo más videos Y saber que hay personas Que de verdad Les está gustando mi video Y eso me motiva A seguir haciendo estos videos Entonces Ahora Vamos a usar El operador lógico Aquí se preguntará ¿Cuál usaremos? ¿El A o el O? Bueno Primero Analicemos Si nosotros queremos valores Que sean Menores a 47 Y Mayores a 48 No podemos usar Un AN Porque Un AN Lo podemos usar Si nosotros queríamos Hacer validación Entre que Ya sea Mayor a 48 Y menor Ahí si lo podemos usar Porque si hay un número Pero un número No hay un super número Que a la vez sea Mayor que Un número Y mayor a la vez Entonces no No existe eso Eso es algo Que no Irróneo Algo Que no se puede Entonces No podemos usar el AN Porque el AN Cuál es el Que tenemos que usar Se tiene que cumplir Esas dos condiciones Las dos se tienen que cumplir En cambio acá Le estamos diciendo A la estructura selectiva Que si una Si una de las dos Entonces que entre Porque así es lo correcto No podemos nosotros decirle Si no Nunca se va a cumplir Yo no creo Que exista un número Que sea mayor a 53 Y a la vez sea O sea Si 53 Por ejemplo Un número que sea Menor a 53 Si no hay Pero Que si ese número Sea mayor y menor Que 53 No hay Solo hay una vez Entonces por eso Tenemos que usar La variable OR Entonces Aquí le vamos a usar Los dos operadores Que son llamados Pipe Entonces Le ponemos los dos operadores Y ahora Equivalencia Que tiene que ser Equivalencia Tiene que ser Mayor a 57 ¿Por qué no podemos hacer Que sea igual a 57 Y mayor? Porque le estamos diciendo Que si También que el número Lo coja Entonces Estaría mal Entonces ahora Vamos a ver Entonces ponemos Equivalencia Es mayor a que Equivalencia Es mayor que 57 Entonces Hasta ahí Ya hemos validado Lo que son caracteres raros Ahora Aquí le vamos a poner Bueno aquí Ahí se fue el error Bueno aquí Aquí le vamos a poner Un mensaje Un mensaje sencillo Que diga lo siguiente Que diga Le decimos un mensaje Para que el usuario Visualice Y sepa Porque si nosotros No le pedimos mensaje No va a saber Por qué le estamos devolviendo A que otras ingrese Su celda Porque la ha ingresado más Entonces Aquí viene Lo que le estaba diciendo La función goto La función goto Lo que Bueno primero Muchos me van a odiar Por usar esta función Pero estamos en un ejercicio Pequeño Lo podemos hacer Con un du guay También Le podemos Entonces por eso La función goto Ayuda demasiado La función goto Le tenemos que poner Un punto Poner un punto Y o sea El punto de inicio Y el punto final O sea El punto de partida Donde va a empezar Y el punto final Donde va a Se va a regresar Entonces Eso es lo que quiere Los ayuda el goto Ya lo van a ver Entonces vamos a poner La parada reservada Goto Y le tenemos que ponerle Vamos a ponerle En mayúscula Regreso Y tenemos que Tenemos que aquí poner Este Regreso Y punto y coma Entonces hasta ahí Estamos Ahora nos marca un error Porque tenemos que nosotros Decirle a donde Queremos ir Podemos ir Ya sea Desde arriba De donde estábamos El código O si no Desde abajo En este caso Queremos desde arriba Y queremos que sea Antes de que O sea Que se visualice La célula Bueno aquí le va a dar Varios espacios Para que esto No se vea tan feo Entonces ahora O sea Para que no se pegue Con el mensaje así De arriba No se vaya pegando Porque pueden ser Que el usuario ingrese Varias veces más A la célula Y entonces se va a ir Poniendo Una línea O una línea Entonces se va a ir Muy feo Se va a ver muy feo Ya sea visualmente Entonces Aquí tenemos que nosotros Poner El Lago así De esta manera Pegado hacia acá Hacia toda la izquierda Para que se visualice Se puede visualizar mejor Acuérdense Que un buen código Un buen inventario De código Hace que otro Programador Lo pueda leer De una forma mejor Y se entienda mejor Incluso si está Este Documentado El código Sería mejor Entonces ahora Hasta ahí Estamos Hasta ahí Estamos bien Entonces ahora Nosotros vamos Si esto De verdad La persona No fue tan Ingrese Todo bien Puede ser Que Este mensaje Solo va a ser Como pensaje De práctica Le vamos a poner acá Le vamos a decir Recuerda Si de verdad Te está Te está Buscando este video Por favor Suscríbete Ya que eso De verdad Me ayuda Y yo puedo Seguir haciendo Más videos Entonces Ahora vamos A abrir Ahora vamos A ingresar La célula Primero la vamos A ingresar Correctamente Vamos a ingresar Mi célula Correctamente Ya Hasta ahí Me dice Registro Correcto Todo está bien Ahora vamos A ingresar Vamos ahora A ingresar Con un carácter Raro Vamos a ingresar Un carácter Ya sea Vamos a ingresarle Ahora con un punto Ustedes me dirán Que esto No Esto no va a pasar Que esto lo va a pasar Que esto no lo va Veamos Que dice Carácter No permitido En la célula Hasta que yo Ingrese Un carácter Permitido Ya Los valores Que yo les Asigne Esto no me va a dejar A avanzar Ahora Que pasa Si yo Me equivoco Y le pongo Ahora un ión bajo Sigo normal Entonces ahora Le pongo Entonces me va a decir Carácter No permitido En la célula Ahora Que pasa Si yo le pongo Una letra Pongame una letra Ustedes saben Que cuando se pone Una letra Ya sea En una célula O sea Cuando se pone Una letra Y solo soporte Números enteros Esto se va a ir Un book infinito Y se va a caer El programa Pero esto no va a pasar Esto lo va Lo va Porque hemos validado Todos los caracteres Que no queremos Mediante el código ASCII Entonces ustedes En este momento Estarán Asombrados Y por ese asombro Quiero que por favor Te suscribas Si me apoyes Porque de verdad Eso me ayudó demasiado Y yo puedo seguir Haciendo más videos Entonces ahora Veamos Veamos Y bueno Bueno en este caso Me dice que Registro correcto Creo que fue Error mío Pero porque Como ustedes saben Los caracteres Bueno los vectores Siempre comienzan Desde cero Comienzan De posición Por ejemplo Si tenemos un vector De diez caracteres Va a comenzar De cero Perdón De uno N menos uno Que quiere decir Que va a llegar Hasta nueve Y siempre va a comenzar De la posición cero O sea Va a comenzar cero Hasta llegar a nueve En este caso Yo le puse uno Y fue un gran error mío Porque tenía que ponerle cero Porque ese Como es primer espacio Ese no lo contó Contó el siguiente espacio Y por eso No me No lo No Este Contó Ese Ese Este Este Ese espacio Que había en En memoria Porque no lo No Acuérdense Comienzan Desde cero Entonces Si aquí comienza Desde cero Este Aquí tenemos que nosotros También cambiarle Por ejemplo Dejar que sea Menor a nueve Entonces Dejámoslo hasta ahí Que sea menor a nueve Entonces Va a poner otra vez Un carácter raro Y vamos a A ver Que ya no nos va A dejar ingresar Como están Carácter no permitido Si ven Entonces ahora Si nosotros le ponemos Carácter normal No dice registro correcto Ahora vamos a hacer lo nuevo Vamos a hacerlo ahora Y esta es la última La vamos a hacer ahora Con la J De mi nombre Y le vamos a hacer lo mismo Entonces Le decimos lo mismo Y nos dice lo mismo Ahora Ahora Ustedes se preguntarían Que ya está ahí Está del todo Ya hemos Ya hemos validado Lo que Lo imposible Como se puede decir Porque Ustedes ya sé Que ustedes No están acostumbrados A hacer estas validaciones Pero esto ayuda mucho A lo que es La lógica De nosotros Ahora Pero esto no es Del todo correcto No sé si ustedes Son muy observadores Y ya se dieron cuenta La falla Que tiene ahora Nuestro programa La falla que tiene Nuestro programa Es que si Ahora Si yo Soy una persona curiosa Un usuario curioso Que antes si lo era No voy a mentir Antes si era curioso A mi me gustaba Mucho Este Jugar a veces Con los programas Y me gustaba hacerlos caer Cuando era Estudiante Bueno todavía Si voy a ser estudiante Pero Siempre fui así Desde el colegio Me gustaba a mi En ese Era muy loco Y bueno Y entonces Esos son los que nosotros Tenemos que hacer No tenemos que permitir Esos tipos de usuarios Para que no nos haga caer En ese programa Y nosotros caer Muy mal En ese momento Entonces Ahora Bueno Primero vamos a ver Que pasaría Si yo ingreso Mi carácter Es Y yo sé que ustedes Lo hayan cuenta Se acuerdan que Le dije De 10 dígitos Ahora Que pasaría Si yo ingreso 11 dígitos O ya sea Mayor a 11 Se supone Que no debería Dejarme pasar Debería De De quedarse Y volvió otra vez A que vuelva A repetir Pero lo va a dejar pasar Porque yo no he validado eso Eso me he olvidado De algo tan importante Ahora Miren Me dice registro correcto Porque yo Lo dejé pasar Y me olvidé Me olvidé Veamos Que pasaría Si yo agrae el ingreso Vamos a ver Entonces Bueno Si lo está dejando pasar Aunque yo no le ponga Y usted le da 10 Entonces por eso Eso nos lo tenemos Que nosotros validar Ahora Nosotros Como validamos eso Eso lo vamos a A validar Mediante Lo que les dije Al comienzo video Mediante la librería Stream.h Ya que Acuérdense que hay una función Que nos ayuda a nosotros A A A Lo que es sacar La longitud Del N caracteres Y eso nos va a ayudar Demasiado Ahora Tenemos que nosotros Como eso nos devuelve Un valor del tiempo entero Por lógica Tenemos que nosotros Ahora Declarar una variable También que se llame Logitud Le vamos a poner Le vamos a poner Logitud Y Le vamos a decir Que longitud Sea igual A Ahora Strlink Es la función Que nos va a ayudar A poder nosotros A Saber la longitud Del carácter En este caso Que le vamos a poner La variable Que en este caso La variable Sería Cédula Porque ahí es donde Está nuestro valor Almacenado De la cédula O sea De lo que ingresó El usuario Para nosotros Poder hacer Las validaciones Respectivas Entonces ahora Vamos a darle Ejecutar Y cuando estáis No hay mucho Nada Ahora Esto de aquí Lo podemos hacer Me da un Do why Ahora vamos a usar La estructura repetitiva Do why Do why Quiere hacer Miento Entonces Vamos a nosotros A decir Esto le vamos a dar Un espacio Y le vamos a decir Con la palabra Reservada Do Y bueno Yo lo complete Automáticamente Porque este Este editor De texto Me facilita esto Entonces Pero Como ustedes todavía Lo voy a hacer Desde cero Para que ustedes Vayan también Cogiendo un poco Y vayan Entonces ahora El Do Le ponemos La llave De apertura Y la llave De cierre Ahora le ponemos La palabra Reservada Why Perdón Hay why Entre paréntesis Y la condición La condición Va a ser la siguiente Mientras Bueno Aquí La longitud La tengo que declarar Arriba Porque acuérdense Que ese más Es El estilo de programación Es lineal Que quiere decir lineal Pues que Va de arriba Hacia abajo Y si no lo encuentra Arriba No nos va a dejar Entonces ahora Si como ven Le rosa Por acá Ahora Nosotros le vamos a decir Lo siguiente Mientras La longitud Sea Mayor A 10 Que eso es lo que Nosotros queremos Mientras La longitud Sea Mayor a 10 Quiere decir Que nuestra Cadena de carácter Tiene más De los valores Entonces Ahora nosotros Lo que le vamos a decir Aquí un mensaje Es que Solo tenemos que poner Esencial que tenemos acá Y este lo vamos a meter Aquí dentro Del DOO Que es lo que queremos Que haga Cuando se cumpla La condición Solo que vuelva Otra vez La persona A ingresar Ahora Hasta ahí He orientado Una parte De lo que le decía Porque no está Del todo Ahora ingresemos Ahora ingresemos Que nos dice Bueno Ahí se registró Correcto Porque Está Está cogiendo Acuérdense Que va del 0 A 9 Entonces No estamos nosotros Haciendo Miren Onde está La longitud Está por acá Entonces Por eso No estamos Haciendo Lo correcto Por eso Tiene que concentrarse En lo que están Haciendo Entonces Esto de aquí Ya Entonces Esto de aquí Lo pongo Ahí Entonces Ahora sí Al momento Que ya Ya se ingrese Ya va a saber Cuánto es la cantidad Se supone Que es mayor a 10 Mayor Entonces Ahora vamos A ponerle Ya sea Entonces Miren Miren lo que está pasando Ingreso Ingreso No me está Permitiendo Porque Al momento De la longitud Ahora Se está pasando De los 10 O sea No se está No se está Este Se está pasando De los 10 Ahora Que pasaría Si yo Ingreso A lo normal Ya Me dice Registro Correcto Ahora Volvamos A ejecutar Si nosotros Lo debemos Ejecutar Vamos a ver Vamos a poner Los números Pequeños Ahora me va a decir Caracteres No permitieron Una cédula Pero Estos no son Caracteres Permitidos Si son Caracteres Permitidos Y bueno Aquí el problema Es porque Al momento Nosotros De darle Un pequeño Vector Y leemos Un vector De 10 Esos espacios Se están llenando De valores Basura Se están llenando De valores Que no sabemos Que valores Hay Entonces Se supone Que acá Hemos hecho Validaciones De todo Entonces No se sabe Que caracteres Habrán Ahí Entonces Por eso Por eso Lo sustenta Con Caracteres Extraños Pero Para nosotros Ahorrarnos De ese problema Nosotros Podemos Ahora Poner La otra Condición En este Caso Con Or Un Comprador Lógico Le vamos A decir Or La longitud Sea Menor A 10 En este Caso Porque Por ejemplo Que pasaría Si la persona Ingresa Ya 9 Dígitos Eso Estaría Mal Porque La cédula Tiene 10 Dígitos Y El único Que se Salvaría Son Los 10 Dígitos Porque Es lo Correcto Entonces Ahí Ya Hemos Hecho Casi Todas Las Habilitaciones Que Se Puedan Entonces Ahora Nos va A decir La cédula Entonces Como Está Diciendo Cédula Ahora Esto De Sogrado Les Haya Gustado Si De Verdad Fue De Tu Ogrado Por Favor Suscribete Ya Que Eso Me Ayuda A Seguir Haciendo Más Videos Si De Verdad Este Este Video Se Te Enseñaron Pero Aquí En Mi Canal Esto Lo Van A Aprender Mucho Por Eso Suscribete Y También Sigue En Mi Página De Febo Para Que Estén Más Atentos A Lo Que Yo Subo Ahora El